Y aquí tenemos con nosotros en el estudio al presidente de esta cooperativa de salineros de Cuyutlán, al señor Mario Jiménez Cárdenas. Bienvenido, don Mario. Gracias. ¿Cómo les fue este año en esta Zafra 2013? Pues esta Zafra 2013 fue muy buena, fue año récord, salieron alrededor de 42 mil toneladas, ahorita está almacenada, ya vendimos como unas 5 mil toneladas, porque la sal vieja que teníamos se nos terminó en mayo, en este tiempo que tenemos ya hemos vendido como unas 5 mil toneladas. De crédito conseguimos 11 millones de pesos, pero realmente la Zafra yo creo que nos costó como unos 15, nos mantuvimos de las ventas. Entonces fue un año récord, ¿cuánto vienen por año extrayendo de sal? Pues mire, el año pasado como nos cayó el ciclón este, que no recuerdo cómo se llama. ¿Joba? Jova, nos llovió a mediados de mayo, el año pasado sacamos 21 mil toneladas, 21 a 500, ahora pues casi fue al doble. Yo siento que esta Zafra pues va a estar muy bien, ojalá y se siga vendiendo al precio que estamos dando y nos va a dar muy buenos rendimientos. ¿Y hay jóvenes entre ustedes o ya la juventud no se interesa por la sal? No, sí hay ahorita muchos socios nuevos que compraron, porque ahorita si algún socio quiere renunciar o quiere vender, la misma cooperativa le paga, para que ya ahorita los libros se cerraron, ahorita ya no entran socios nuevos, más que herencias. Por ejemplo, yo que le deje a mi hijo o cualquier compañero, que le deje a alguno de sus hijos o de sus parientes, hermanos. ¿Y esto por qué lo hicieron? ¿No corre el riesgo de que se vaya reduciendo cada vez más y cada vez se interesen menos? Pues mire, esto viene repercutiendo desde el 90, el 90 cayó una mala administración, hicieron puras cosas que no habían de haber hecho y de ahí para acá se vino haciendo como una tradición, porque en aquel tiempo del 90 hasta el 2003 no recibíamos más que el puro trabajo, no nos hacían cuadros de liquidación porque no sobraba y así. Y de ver eso, pues muchos compañeros comenzaron a retirarse, en ese tiempo les dábamos, ahorita vale 30 mil pesos una acción, ahorita vale 30 mil pesos, en aquel tiempo valía 13 mil pesos y no las quería nadie porque no había dinero. Entonces ahorita se podría decir que las finanzas ya de la cooperativa están saneadas. Ahorita yo siento que la cooperativa si estuvo en un punto en aquellos tiempos bien, ahorita estamos bien. ¿Ustedes reciben apoyo? ¿Sí están exportando? ¿Está la sal de Colima, por ejemplo, en los subcentros comerciales? Entonces, ¿cómo está la venta o están solos moviéndola lentamente? Mire, a nosotros nos compran abarroteros grandes, porque a un trailer le echamos 30, 40 toneladas y ahorita se venden 100, 120 por diarias, pero son abarroteras que en 50 kilos. Y aquí en la cooperativa tenemos las presentaciones que les digo de a medio kilo, de a kilo, son de manta y de a kilo de rafia. Y esas las vendemos aquí a las dulcerías. ¿La sal de Cuyutelán es natural o está tratada de alguna manera? La sal es únicamente natural al 100 por ciento. Todas las propiedades que tiene son naturales. Entonces, pues, esta producción de la sal se encuentra con muchos obstáculos y se encuentra, pues, con muchas carencias. A pesar de que, pues, aparte es muy barata, porque yo me acuerdo, pues, que hará unos 30 años, iba al par del azúcar. Lo que valía el azúcar, valía la sal. Y ahorita, pues, se disparó feo la sal y la azúcar y la sal quedó muy abajo. No, porque, pues, usted cree que valer, este, pues, 65 centavos un kilo. ¿Podría, usted le ve futuro, o sea, o podría, si se hace algo, que la sal de Cuyutelán tuviera todavía que aportar? Pues, o todavía fuera negocio, ¿se puede recuperar? Pues, sí. Sí, pues, como le digo, aquí necesitamos mucho del gobierno y mucho de las directivas que estén, pues, que le echen, pues, ganas. Porque, como le digo, nosotros agarramos la cooperativa, no por nada, ni me está a decirlo. Pero si, yo pienso que si hubieran llegado otros compañeros, la cooperativa había desaparecido. Y es una cooperativa que, como le digo, ha representado al Estado durante toda su trayectoria de la cooperativa. Bueno, Estados Unidos dice que no se puede porque ustedes no cumplen las condiciones sanitarias que ellos exigen. Pero, por ejemplo, exportar a China, exportar a Argentina, a Chile, a otro lugar, buscar mercados. Pues, sería cuestión de buscarlos. Como le digo, han venido y, como le digo, los chinos vinieron, pero ya con el fin de comprar el terreno, no de comprarnos al. Para un futuro, ¿cuál es el futuro que ustedes le ven a la cooperativa? Porque, bueno, ya no se está abriendo a nuevos socios tampoco. Ese es otro detalle. ¿Quién va a seguir o continuar con esto? Pues, como le digo, ya de aquí para adelante, pues, ya yo ya me voy a jubilar. Tengo 59 años. Oye, yo le daré a mi hijo para que ya no se pierdan más acciones. ¿Es nada más un hijo el que usted va a ingresar? Sí, es nada más un derecho, un hijo, nada más una persona la que se ingresa. Entonces, ya no hay probabilidades de que se reactive, de que alguna vez vuelva a tener esos 400 socios que tuvo. No creo, mire, es que la cosa está de que en aquellos tiempos, yo creo que se sacaba como una tonelada 800 kilos por socio. Y ahorita, ¿quién saque 5 toneladas? 4 toneladas diarias. Y en aquel tiempo eran 800 kilos una tonelada diaria. O sea, el plástico tiene, es muy caliente. Nosotros ocupamos sol y que no haga tanto viento para que se haga mucha sal. Y hasta así, cuando está medio nubladón, el plástico produce mucha sal, porque el plástico es muy caliente. Muy bien, pues, este fue nuestro programa Noticias y Punto. Estuvimos platicando con el presidente de la cooperativa de Salineros, el señor Mario Jiménez Cárdenas. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y tenemos una cita el día de mañana a las 10, aquí en Noticias y Punto. Gracias a quienes participaron en nuestro chat en vivo, haciendo clic en www.i.com.mx. Me despido, soy Aniluz Alazar. ¡Suscríbete al canal!